saludos galera vlog 338 hoy es martes de pregúntale a bombacho así que empecemos el vlog vamos con la segunda parte de mi día hoy el treno en la mañana estuvo maldito hicimos unos 15 minutos de drills luego un drill más y después tres rounds de cinco minutos cada uno man terminé extenuado completamente cansado quería aprovechar que hoy día martes tengo también la clase con la fundación y que bombacho es una persona que ha entrenado desde todas las cintas ha hecho todas las cintas coloridas como infantil es decir pasó por la gris gris con blanco gris amarilla amarilla con blanco amarillo negro todos los colores así que quiero un poquito preguntarle a él porque me parece algo súper importante está viendo el otro día un vídeo sobre la verdadera elección que le ha hecho a los niños y que también se la da a los grandes no a los adultos y para mí es el aprender a lidiar con la derrota y eso es algo que si tú se lo inculcas a un niño de tan pequeño este en verdad le puede cambiar la vida le puede le puede ayudar a hacer tantas cosas a perder el miedo al fracaso porque ese miedo al fracaso ya lo he dicho antes muchas veces te limita así que un poquito quiero que bombacho nos comparte hoy día su experiencia y cómo él siente que benefició e influyó si fue positivo o negativo la influencia del jiu jitsu en su vida así que vamos para allá ¿Qué crees que hubiera sido de ti sin el jiu jitsu? Galera, buena pregunta, puedo empezar disciplinado totalmente porque el jiu jitsu me aprecio de los horarios, antes no era como ahora, ahora puedo entrar a las 7 de la mañana, una tarde o a las 6 antes era 6 en punto o 9 de la mañana, porque por eso cuando yo entrenaba yo siempre, como mi academia era nueva, mi entreno nunca fue el de niños, nosotros no era teens y adultos se puede decir ok, así explico y entonces yo tendría que llegar a casa, salir de leer los deberes para poder ir a entrenar yo entrenaba de 6 a 7, 7 a 8 dependiendo y de ahí, porque de ahí yo saldía y yo sabía que no iba a ser los deberes ok entonces ya pues primero yo tuve malas notas, mis papás me sacaron de jiu jitsu ajá, primero que no me vayas a entrenar y luego vas a leer las notas el tipo que has tiratito de 11 años pues obviamente y de ahí disciplina más de todo, bastante disciplina, bastante manejo horario bastante manejo del tiempo, saber cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas y tu crees que en tu desenvolvimiento social, o sea digamos como que tu personalidad para en las clases, en el colegio, todo este tipo de cosas, te influyó en algo el hecho de saber jiu jitsu saber poder defenderte yo creo que más de saber defenderme ser jiu jitsu, me dio un cierto nivel de un cierto nivel de de un autoestima fuerte de poder de poder hablar con quien sea de poder hablar con quien sea no tener miedo de hablar, opinar más que a todo por el mismo feo yo hubiera estado con ellos unos años y en ese año gracias a jiu jitsu porque yo igual en realidad he dado las clases de niños a mi no se me hacía difícil hablar ok te da mucho a mi personalmente me dio mucha confianza creer mucho en mi mismo saber quién era me dio mucho ese estado de de poder desenvolverme fácil ok ok, eso te dio confianza en ti mismo ajá parate benjamín si te quedas acostado te van a quitar ah pala, habla que paso giro intentate no, para parate parate si si oye siéntate bien si siéntate bien siéntate bien parate stefano parate 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 no pasa nada parate en los colegios tu sabes que hay la presión social obvio las hormonas hasta el niño más popular igual es inseguro todo es un problema entonces crees que el jiu jitsu te ayudó a lidiar con esa situación como que yo creo que yo creo que especialmente para los los la etapa de 15 de 14 hasta 18 años se puede decir 17 años que la etapa de colegio a mi yo me he dado cuenta que la mayoría de mis compañeros no estaban seguros de hacer las cosas no claro estaban en la comprobación si ajá todo querían hacerlo si es que lo demás hacía claro y yo en ese tiempo a los 10 años yo tenía entrenando jiu jitsu 4 años ya yo en el cinturón verde ya ok este a los 17 años era azul claro entonces yo ya ya mi mente estaba en otro lado yo ya yo yo con Negrura con el propio Gustavo Castillo yo viajaba solo en Búho a competir desde que tengo 13 años ya ok 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 yo creo que que me llevo bastante a esa etapa especialmente la etapa en donde tu tu no no sabes que hacer ah donde te sientes seguro ajá exactamente exactamente yo eso para mi eso no existió por eso es que yo yo he hablado con muchas personas que saben del tema o sea que son doctores de de cosas así de todo esto ellos me dicen no entiendo como te fuiste a vivirlo entonces también como nunca lloraste le digo yo creo que yo creo que ni esa parte principalmente tiene que ver porque a ver yo tenía 16 años y peleaba con la cintura blanca claro con adultos de 25 26 años vamos quítale la cola quítale la cola ya calla calla por el otro lado por el otro lado ajá muy bien que crees que es la mayor lección que le puede dar el jiu jitsu a un niño la mayor lección que le puede dar el jiu jitsu a un niño si tuvieras que escoger una una si solo una 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 yo tengo la mía o es la tuya no pues no te voy a decir no pues digas jajajaja si te digo se arruina el chiste pero bro es la tuya yo quiero saber tu opinión La mayor lección que le puede vivir a un niño, yo creo que es eso, yo creo que personalmente es confiar en sí mismo. Confiar en sí mismo. Sí, yo creo que a mí, a mí en lo personal me dio mucho, me dio mucho, mucho, mucho de eso. A mí me dio mucho el sentido de saber, principalmente el sentido de saber que yo era capaz. Que eras capaz y que no importaba el resultado igual, lo que valía el intentado. Sí, o sea, yo fui supercampeón dos veces. Wow, wow, supercampeón, no vas a, no vas a ser supercampeones. No, pues. Decirle que no le hagan, yo fui supercampeón dos veces. Para que no saben que es, al final del año nos suman puntos y por la categoría se sacaba un campeón. Que se llama supercampeón. Yo tuve ese título dos veces, peleaba con adultos y les ganaba. A veces perdía, obviamente. Claro. Pero yo estaba seguro, más que todo, saber que era capaz. Boa. Será que si me proponías algo, lo ibas a hacer. Lo ibas a lograr. Boa. Muy bien, pues. Ese es la experiencia y el consejo de Bombachito. Así que ya saben, si tienen niños, hermanos, sobrinos, hijos, metan los ayuditos. Metan los ayuditos. Metan los ayuditos. De una. Nada más. Obrigado, pues, Bombacho. Dejo para que vayas a tu crossroad. Buen. 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 un arte marcial no solamente jiu-jitsu en general cualquier arte marcial en un niño porque como estamos hablando con bombacho el tema de la inseguridad que te causa la adolescencia no es algo súper hiper complicado yo lo sé yo viví el otro el otro espectro digamos a diferencia de bombacho yo soy su antónimo yo viví esa parte en la que no sabía nada de artes marciales y pasé mucho tiempo con esa inseguridad es esas ganas de demostrarme a mí mismo si era capaz o no era capaz ya saben si tienen hijos hermanos nietos sobrinos lo que sea póngalos a entrenar a los hijos de sus amigos díganles que los metan a entrenar jiu-jitsu que créanme les va a cambiar la vida y los va a ayudar para bastantísimo bastantísimo pilas no se olviden de suscribirse no se olviden de convertirse en pechos dejar sus comentarios sugerencias preguntas para el siguiente martes de pregunta la bombacho déjenme sus preguntas ahí pilas nos vemos mañana si nos vemos mañana jueves blanco